Es una de las claves maestras para obtener un afeitado libre de irritaciones y la cara estar bien hidratada. Como veis he aplicado la escuma. Y ahora voy a hacer los pasos a contrapelo, de sur a norte. Siempre dejo, no ejerzo ninguna precisión sobre la maquinilla. Dejo que sea la maquinilla la que haga el corte. Ya que las cuchillas de doble filo están mucho más afiladas que las cuchillas de las maquinillas multioja. Puedes escuchar el ruido que hace la cuchilla al afeitar. Es un ruido mucho más pronunciado. Como os he dicho, que con las cuchillas o con las maquinillas modernas. De nuevo en la zona de mi cuello voy a hacer un pase, pero esta vez un poco más inclinado, más hacia el centro de la cara. De esta manera estoy eliminando la parte que más dura queda de mi barba. Y ahora sí hago un contrapelo, tanto en el bigote, como de nuevo en mi barbilla. Y aunque yo...